Y ahora sí voy a contestar a la primera pregunta. ¿Quién soy? Pues este cuarto. En definitiva, soy estas cuatro paredes. Espero que disfrutes mucho de la exposición y gracias por escucharme. Se la amaré con... Ah, pues me parece difícil, ¿verdad? Pero esa no soy yo. Ninguna será como yo. ¿Por qué el lugar donde nacemos y nuestras características físicas nos condenan a tener una mejor o peor vida? No, 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 no.